Bien, tranquilo, soltera, sin compromiso, sí, tranquila, la verdad es que estoy con tanto trabajo que la verdad no hay tiempo. Mira, yo te veo así con el chullito rojo, pareces una caperucita roja, ¿no, mi querido Jesús? Esa caperucita roja, voy a buscar al lobo. O de repente a otro animal. A un puma de repente, ¿no? No, porque los pumas hoy en día agreden, son agresivos. Escúchame, justo de eso quería hablar, tú que lo has conocido a José, el puma Carranza, ¿tú siempre notaste que era así medio agresivo? Bueno, tú sabes que a muchas personas podemos conocernos en la calle o algo, y no sabemos realmente cuál es su comportamiento real en su casa, ¿no? Dentro de cuatro paredes, ¿no? Pero lo que sí, definitivamente, cuando vi las noticias y vi esto de las pruebas contra la mamá de sus hijos, sí me indignó, porque eso es de cobardes, es de patán. Te asustaste. Claro, claro, o sea, ¿hasta cuándo es la violencia familiar, no? Sobre todo eso esperar de alguien que es un crack, de un ídolo, de alguien que tiene tantos seguidores, ¿no? Muchachitos sobre todo, o sea, y le estás dando ese terrible ejemplo de la agresión. ¿Tú alguna vez lo escuchaste hablar así a José, al puma? No, 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 no. ¿Es tan indignante lo que dices luego de amenazarme de muerte anoche? Decime, ¿me vas a pegar? Sí, me voy a pegar. Porque nos hemos separado hoy, y estoy tratando de rehacer mi vida independientemente de ti. Estoy caras en la casa, y esto es con la relación. ¿Qué relación? A ver, a ti no voy a estar primero. A ti te vas a casar con un chico. No, 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 nada, nada. Oye, pero ese es más que puma parece tigre, ya por todas las rayas que va acumulando. Fácil, pero no, yo creo que ha hecho lo...